Ya que sumo carácter, DJ, duero con la cama Adi kakila, o sepa duero con la Debi, debi, wadatula, niene Oma, wadatula, niene, duero con la Que ni que nato, ya como Ura, di, shah, mi mamá O sepa, ri, beri, gete, gete, gete Ni que ni que nato, ya como Ura, di, duero con la O sepa, ri, beri, gete, gete, gete Nino, sepa, ri, beri, gete Yeno, ya ca, ri, goto, ri, beri, gete Mano, te suger, di, di, dada Dan, yo, duero, duero con la U sepa, ri, mi mamá U sepa, ri, ri, guira U sepa, ri, ri, guira Dime, dime, ya, si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!